Bien, comenzamos entonces... Conferencia de prensa entonces, Escuela Libre de Rulín, María Sisman visita la ciudad de General Leza. Bien, estamos... Vamos a tomar audio entonces, Conferencia de Prensa. Sí, la verdad que empezamos a llegar a trabajar convocados por el Itapú y con muchísima hospitalidad de parte de quien organizó el evento. Abarca varias actividades, una fue ayer con chicos de quinto a segundo año, quinto grado a segundo año, luego una charla con padres, recién una capacitación docente y esta tarde con los chicos más grandes. La verdad, multitudinario, hermoso, con gente muy comprometida y para mí es... Yo que viajo por todo el país y veo distintas escuelas y distintas realidades, creo que el compromiso que estoy viendo acá es el primer paso como para realmente lograr espacios en donde la palabra de los chicos y el sufrimiento de los chicos sea considerado en su justa dimensión. Bien, ¿cuáles son algunos de los criterios que has, bueno, brindado a la sociedad de General Leza? En primer lugar, pensar que nadie que sufre puede ser juzgado por su dolor, ¿no? O sea que ninguna persona víctima de una situación de hostigamiento es responsable de que eso suceda. Que tampoco fortalece el hecho de ser castigado, maltratado, excluido. Eso no fortalece a nadie. Y que tenemos que trabajar en los pilares que construyen el bullying para que el bullying no aparezca. O sea que tenemos que trabajar en valores tan básicos como la mirada del otro, el acercamiento del otro, la bondad, la generosidad, la hospitalidad, la bienvenida, ¿no? Y todo eso se trabaja distinto acorde a quienes están participando del encuentro. ¿Cuáles han sido las principales dudas por ahí planteadas por los padres? Yo creo que a los padres, con sus mejores intenciones, les cuesta mirar para adentro, ¿no? En general a los adultos nos cuesta mirarnos para adentro. Los padres esperan que la escuela resuelva todo y a veces algunas cosas las pueden resolver las escuelas y otras cosas no las pueden resolver las escuelas sin el acompañamiento de las familias. Sí hay una gran confusión respecto a qué es bullying y qué no. Eso muchas veces fogoneado por ciertos medios que dan noticias en relación al bullying, que son recortes de la noticia y que generan mucha angustia en los padres, que es tipo, no sé, las escuelas no hacen nada, los maestros no están capacitados, eso no es real. Las escuelas hacen muchas cosas, a veces no son suficientes. Entonces aparece eso como primera preocupación, ¿no? ¿Será que la escuela está capacitada, está preparada, está haciendo cosas? Yo creo que el encuentro de ayer fue muy movilizante para las familias, que les llegaron los mensajes y que, bueno, después hay que digerirlos, ¿no? Y eso es lo que viene ahora. María, ¿cómo comienza un niño a instigar a un parque? Muchas veces es de casualidad. Muchas veces es, hacen una prueba del agua, ¿no? De la temperatura del agua, ven que el otro reacciona de manera que le da poder al que lo hizo. ¿Por qué le da poder? Porque hay un montón de otros chicos que están mirando eso y se ríen. Entonces eso avanza. Otras veces no, vienen de historias, a veces de ser hostigados en otros espacios y cuando llegan a poder hacerlo, lo hacen y dicen, bueno, esta es la mía como para ubicarme en un lugar mejor. Pero lo hacen porque pueden hacerlo y eso es lo que tiene que quedar también claro, ¿no? Un chico que hostiga, hostiga porque consigue lo que busca. Y lo que busca es reconocimiento. Entonces hay que ver cómo sacarlo de ese lugar, ni bien aparecen estas conductas. Cuando esto se hace muy grande y viene con mucho tiempo y se sostiene a lo largo de meses o años, es mucho más difícil de saber. Lo que recién nos decía, Dicapu, que fue la capacitación, que nos decía, bueno, yo tomé de María Cisma en esto. No todo es bullying. Sí. Y no todo es bullying porque si yo me peleo con vos que somos amigos y nos peleamos, no es bullying. ¿Cuáles son los indicadores que tiene un padre para darse cuenta que un chico está padeciendo de bullying? El chico que padece bullying se apaga. ¿Se apaga? Se apaga. Se le va el brillo de los ojos, cambia su conducta. Estos indicadores pueden ser por bullying o por otras cosas. Por eso hay que tomarlos con pinzas y hay que indagar cuando aparecen indicadores. Pero es dejar de dormir, dormir mucho, cambios en la alimentación, irritabilidad, llanto desmotivado. Cantidad de cosas que hacen a un cambio del estado de ánimo general. Y empiezan a meterse muy para adentro. La verdad que lo que yo más veo en los chicos es que empiezan a bajar la mirada, no quieren contar lo que pasa en la escuela, empiezan a justificar y justificarse. Nosotros tenemos que evitar que un chico sienta que es el responsable del hostigamiento que recibe. No esos chicos que dicen, pero ¿qué hice yo para que me hagan esto? Y buscan, ¿no? Y debe ser que soy gorda, debe ser que soy distinta, tengo otro color. O debe ser que mi mamá no me puede comprar lo mismo. Digo, esas no son las explicaciones para el bullying. El bullying se construye porque el otro me hace, el otro le hace, y la mayoría sostiene eso que esa persona le hace a la otra. O sea, que es una construcción también de la escuela. ¿Pasan las aulas? Pasan las aulas, pasan los clubes, pasan las parroquias, pasan todos los scouts, pasan todos los lugares donde los chicos están obligados a convivir. O sea, se tienen que ver con cierta frecuencia, se tienen que hacer de un lugar social. A veces a los papás lo que les cuesta mucho es entender que el hijo no es igual en la escuela que en casa. Que en la escuela se ponen en juego otras cosas y que a lo mejor, como todos hacen algo, él también lo hace sin estar del todo convencido. Tenemos que educar chicos que puedan defender la diferencia, que puedan decir, yo no lo hago porque a mí no me va. No te juzgo, no digo si vos lo tenés que hacer o no, pero yo no lo quiero hacer. Si yo veo que maltratás a un compañero, yo no me río, yo no voy. María, ¿cómo el tema de la tecnología también ha potenciado el bullying con el tema de las redes y eso? ¿Cómo se trabaja con eso? La tecnología es una herramienta maravillosa si se usa bien. Si yo me tengo que poner en consejera, digo, cuanto más tarde, mejor en la vida de los chicos. Los nenes muy chiquitos con celular, la verdad que es un error que estamos cometiendo los padres, que a veces lo hacemos sin evaluar o sin pensar o sin darnos cuenta o sin tomarnos el tiempo o pensando que como todos tienen, el nuestro también tiene que tener para no quedar afuera. Hay alternativas para que estén lejos de un celular, por ahí sí con una computadora, pero lejos de un celular. Y lo que hacen la tecnología, lo que hacen las redes, los juegos en red, internet en general, es que ese público que en la presencialidad queda en 25, en 40, 50 compañeros, en la virtualidad, en el mundo digital, es enorme. Entonces puede viralizarse, los chicos buscan ser viralizados. El ciberbullying. Claro, el ciberbullying. O sea, esa humillación que se busca en la presencialidad cara a cara, en las redes, se potencia un montón. Y además no se puede borrar y además se puede reactualizar cuando uno quiere. Ahí les digo siempre a los papás, ojo con las fotos que suben de sus hijos. Esa foto que a uno nos parece muy simpática del nene con el gorrito disfrazado, a los 8 años, cuando tiene 14, ya no es lo mismo. Y esa foto sigue ahí. Entonces los demás la pueden recuperar y utilizarla para cosas que no siempre son buenas. ¿Se va a poder llegar alguna vez a una escuela libre de bullying? Me encantaría. Nosotros nos pusimos libres de bullying como un sueño, digamos. Es un ideal. Es como pensar si puede haber un mundo sin angustia. ¿Hay un mundo libre de miedo? ¿Hay un mundo libre de angustia? No, lo que sí podemos pensar es que es una escuela en donde ni bien aparece, nosotros vamos a hacer cosas, o vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para prevenirlo, y en el caso de que aparezca, vamos a saber qué hacer. Ahí vamos a hablar de libres de bullying. ¿Cuál es la respuesta de los chicos en esta charla que ha tenido? Fue maravilloso. Bueno, tuve un grupo ayer, un grupo de cientos de chicos, participaron un montón, contaron, no podían terminar, querían seguir hablando, después a la tarde los fui a visitar a las aulas y querían seguir hablando. Cuando a los chicos se les habilita el espacio para hablar, sin juzgarlos, sin retarlos, sin amenazarlos, hablan y cuentan todo. Y lo que cuentan es preocupante. Cuentan que ven cosas tremendas en internet, cuentan que no saben qué hacer con eso que ven, cuentan qué, sienten que si no lo ven son los tontos del grado, pero lo que ven es realmente feo. Así como hay señales de quien recibe bullying, ¿también hay señales para que los padres puedan identificar si su hijo provoca el bullying en otra? Eso es más difícil porque se cree que en un mundo en donde gana el más fuerte, es mejor tener un hijo fuerte que se lleva por delante el mundo y no que se lo lleven puesto a él, ¿no? Pero está mal formulado eso porque un chico que cree que la manera de hacerse amigo es sometiendo al otro, vive en constante alerta de que no aparezca uno más fuerte y lo someta a él. Entonces son chicos que están permanentemente alertas, que muchas veces hablan de sus compañeros con desprecio, con desdén, riéndose, que son poco reflexivos, que les cuesta un poco mirar alrededor y ver si alguien necesita algo. No son chicos que no sean empáticos. Ese es un error, que se cree que el chico que hace bullying no tiene empatía. Sí tiene, sabe lo que le genera al otro, por eso lo hace. No es que son fríos y no se dan cuenta. Sí saben, pero no pueden frenarlo, no encuentran otra manera de hacerse eco, o sea, de hacerse amigo, sino es a partir del miedo, el sometimiento. Son líderes negativos, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son los factores donde más se utiliza el bullying en lo que usted ha podido ver? ¿El partido en el físico, la cuestión de, no sé, de la referencia, cómo lo que lo... El aspecto físico, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo, el color de piel, la orientación sexual, la identidad de género, son excusas para justificar el odio que el otro tiene hacia el chico. No son las causas, pero sí son excusas. Entonces, sí, claramente, vivimos en un país en donde se discrimina al pobre, se discrimina al distinto, pero el distinto en un grupo en donde todos son deportistas, el que toca la guitarra es el distinto. En el grupo, si son todos guitarristas, el rugby va a ser el distinto, ¿no? Entonces, esa diferencia la marca un poco el grupo. Por eso hay que trabajar en grupos que entiendan la diferencia como algo positivo y no como un rasgo para atacar. Entonces, sí, claramente, son excusas el uso de anteojos, el uso de ortodoncia, de identidad de género, la orientación sexual, el nivel socioeconómico, el origen, la familia. O sea, lo que más vemos ahora es chicos que discriminan o maltratan por cuestiones que excedan al chico. O sea, que tienen que ver con la familia y cosas que el chico no puede manejar. Eso te voy a preguntar. ¿Se puede definir alguna patología de parte de la razón que hace bullying? Nosotros desde Libres de Bullying, como trabajamos con chicos, tratamos de tomar diagnósticos como entre comillas, ¿no? Creo que cuando se considera que un chico, por tener cierto diagnóstico, va a ser hostigador o hostigado, cometemos el error de plantear como profecías falsas, porque no necesariamente un chico con autismo va a ser cargado. Un chico con autismo, por ahí no va a entender los chistes, por ahí se va a enojar, por ahí va a ser algo que llama la atención, pero si el grupo lo contiene, lo ayuda y lo acompaña, esto no va a pasar. Y para que eso pase la figura del adulto, tantos padres como docentes, como medios, son fundamentales. No es que está ligado a una patología, no es que un chico que hace bullying en la primaria va a terminar de determinada manera. Todo se puede revertir porque son chicos y están siendo educados. ¿Cuál es el protocolo que siguen los maestros con respecto a cuando ven situaciones de bullying? El protocolo siempre tiene que ser para salvar al chico, no para salvar a la escuela. Y la verdad que si yo hablo de bullying es muy difícil protocolizarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que es fundamental que si un maestro ve una situación de bullying llame a un equipo de orientación escolar. Puede ser que la escuela lo tenga como en este caso, pero puede ser que no lo tenga y que el equipo sea compartido con 10 escuelas más. Entonces ese equipo va a venir dentro de 20 días. Entonces a mí ese protocolo no me sirve. Yo tengo que tener en cada escuela un protocolo que cuide a los chicos, que en primer lugar se maneje con toda la confidencialidad del mundo, que evite humillar a todos, que evite la exposición, que evite el concepto de manzana podrida se tiene que ir porque eso no es lo que funciona. Entiendo que muchas familias muchas veces piden eso. Ese chico es el malo, entonces ese chico se tiene que ir. ¿Por qué tengo que llevar al mío al psicólogo si es el otro? Los chicos tienen derecho a ir a la escuela y no estamos hablando de patología, sino que estamos hablando de chicos que se equivocan y esa equivocación tiene que ser reparada y tiene que ser reconducida. Entonces el protocolo tiene que contemplar estos factores, la confidencialidad, el uno a uno, la reparación, el compromiso de cambio y el trabajo con los espectadores. Yo no puedo resolver esto si me dedico solamente a trabajar con el hostigador y el hostigado. Necesito trabajar con el contexto y con los adultos. María Elena, ¿cómo ha vivido esta jornada? Gracias.